Bueno, aquí me encuentro de nuevo dentro de la mina y nada más a entrar, he venido con una linterna que alumbra bastante más que la vez anterior y aquí nada más a entrar me he encontrado con unas cuantas mariposas que parecen negras por la parte de abajo, pero si abren las alas tienen unos colores muy llamativos. Vamos a ver, ahí hay una, ahí hay otra, ahí hay otra, otra, vamos a ver, por aquí tiene que haber, va a cogerla con la mano para que veáis los colores más vivos que tiene. Aquí los podéis ver, lo bonita que es, aunque por aquí es todo negra, por la parte de abajo. Lo vamos a posar otra vez en la pared, ahí, que siga colocada. Bueno, estamos aquí en el fondo de la mina y con mucho cuidado podemos ver la entrada a pesar de las curvas que hace el túnel. Ahí se ve que hace curva a la izquierda, luego a la derecha, pero vemos la luz allí al fondo del fondo del todo un poquito, que es la entrada. Y aquí, a la izquierda, vemos ahí el final de la mina. Ahí, es un poquito blanco que se ve ahí. Uy, que vao, hace la... Bueno, vamos a salir ya. Mira, qué bonita, qué bonita. Vamos a abrirlas más, ahí, así me gusta, que se vean los colores. Con las alas cerradas pasa desapercibida totalmente. Y si las abre, pues mira qué colores, como si tuviera ojos, un ojo en cada ala. Vamos a ver. Gracias por ver el video.